En capítulos anteriores Que parece ser que tanto Quique como Pico están enfadados cuando alguien dice que aporta valor porque se le ha metido caña a ellos de que no lo aportan Hola chicos, esto es un limón y aporta una gran cantidad de vitamina C que es muy importante para tu organismo Valor, valor, valor Porque se le ha metido caña a ellos de que no lo aportan Durante mucho tiempo la comunidad fitness ha liberado una de las batallas más sangrienta El enfrentamiento entre los ancestrales manantiales de valor y Padre Zorro Hoy, en exclusiva, os traigo un cara a cara un enfrentamiento de preguntas cruzadas entre los máximos exponentes de dichos bandos Quédate porque este vídeo te va a gustar ¿Cómo empezamos? ¿Hacemos piedra, papel o tijera para ver quién empieza con la primera pregunta? Venga, perfecto Como los niños, ¿eh? ¿Piedra, papel o tijera? Espérate Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Yo siempre saco tijera a la primera También es brutal, ¿eh? Es como incisiva Piedra, papel o tijera Ahora es cuando empiezas a pensar ¿Un, dos, tres o sin el un, dos, tres? Con el un, dos, tres, perdón Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Lo sabía ¡Guau! He pensado He pensado Entonces empiezas haciéndome tú Empiezo yo a ti Vale Muchos años jugando al piedra, papel o tijera, ¿eh? Ya veo ya Vale Primera pregunta ¿Qué opinas de que tú sabes que hay dos vertientes dentro del fitness? Están los canales divulgativos Que yo le llamo de manera distendida Manantiales de valor Espera Manantiales de... Valor Hay que separarlo más Es algo así Valor Es brutal verlo en directo hacer eso, ¿eh? Espera Valor Mejor Pero hay que sacar un poco el sonido más de las entrañas Pero bien A ver Las copias Las copias es lo que tiene Nos llevamos bien, ¿eh? Aunque parezca aquí que hay tensión Bueno, ¿qué opinas de que un canal como el mío Que no aporta valor Y he sufrido tanta condescendencia Por parte de la otra vertiente Ahora tenga más demanda Que los manantiales de valor Dentro del fitness Esta de las tips Voy a poner un poco en contexto a la gente He sufrido mucha condescendencia No por él de manera directa Pero sí un poco por esa vertiente Divulgadora Y he sufrido cierta arrogancia Por el tipo Sí, sí, no Es que no sé si estoy bien ahí con el micrófono Sí, eso es perfecto Entonces te quiero preguntar ¿Qué opinas de que esta vertiente de entretenimiento Que no aportaba valor Ahora tiene más demanda Que esos divulgadores Que me han Esto es una percepción personal Pero me han hecho sentir un poco Como ninguneado Y un poco despreciado Vale, es una muy buena pregunta Y creo que La respuesta tiene que dividirse en partes Lo primero de todo Yo creo que si Y esto hablando por mí Que si en algún momento A los canales que están más dirigidos al entretenimiento He criticado Ha sido porque me he visto atacado O yo O lo que puedo llegar a hacer yo Lo que podemos hacer nosotros Desde un fitness Más divulgativo Científico O como le quieras llamar Eso lo primero Yo creo que al final A la mayoría de la gente Le entretiene más Ver un vídeo Como el que puedes hacer tú O cualquier otra persona Que se dedique al entretenimiento Que un vídeo Que puedo hacer yo Que muchas veces Tienes que cogerlo Con papel y boli En muchos casos Si lo que quieres es aprender Entonces eso Va a tener más llegada Que otro tipo de contenidos Más divulgativos De un Tema Más específico Sí que es verdad Que con el paso del tiempo Hemos podido ver Como toda la parte Más divulgativa Quizá Haya bajado un poco Y los canales de entretenimiento Lo han pegado más fuerte Pero Eso lo hemos visto Dentro del sector del fitness Fuera del sector del fitness Esto ya lo llevábamos Viendo siempre Lo que pasa que El sector del fitness Como que empezó Con la divulgación Dentro de YouTube Pero El entretenimiento Llegó un poco más tarde O quizá se hizo ver Un poco más tarde Y es Más tarde Cuando empezó a tener Ese boom Vale Pero tú ¿Tú has llegado a apreciar Esta sensación Que tengo yo De que Se despreciaba un poco Por parte de algunos Divulgadores? ¿O puede ser una percepción mía Que a lo mejor Lo he vivido en primera persona Y puede ser pues Porque no está bien fundada? ¿O tú crees que sí es cierto? Yo creo que puedo llegar A ser cierto De hecho Yo mismo Pero por lo que te he dicho He incluso llegado A despreciar No despreciar Pero Si decir Lo mío Lo mío Lo que puedo llegar A aportar yo Tiene más trabajo Tiene más no sé qué Tiene más Cuando en realidad Al final son Contenidos diferentes Que quizá Si contabilizamos las horas El trabajo es muy similar O sea Yo al final Tengo una formación específica Tengo que buscar Cosas específicas De esta formación Que tengo O lo que sea Pero tú O cualquier otro canal Para hacer un vídeo Tienes que Fundamentarte Muy bien Si quieres hacer un vídeo Como si hablas de Yo qué sé De un actor O de cualquier otra cosa Pues tienes que Fundamentarte Y tienes que estudiar Sobre este actor Tienes que Colocar tu zona Donde vayas a grabar Meter las imágenes Edición O sea que Trabajo tiene Y sí que es verdad Que quizá antes No le daba Ese valor Que en realidad Tiene El hacer este tipo de vídeos Y al final Esto es cuestión De la demanda de la gente Si la gente Te está demandando Un tipo de contenido Y si estas personas Están viendo Este contenido Es que algo Estás haciendo bien Entonces No tiene ningún sentido Despreciar Del mismo modo Que tampoco creo Que tenga sentido Despreciar el trabajo Divulgativo Tampoco tendría sentido Despreciar El trabajo De entretenimiento Como tal Porque la gente Lo demanda Y como la gente Lo demanda Es que es bueno El trabajo O a la gente Lo gusta Por lo menos Vale Si te consumen Por algo Será también Yo quiero hacer un inciso A ver Si que es cierto Que Te voy a ser sincero Alguna vez Por tu parte También me he sentido Un poco Afectado En ese sentido Teniendo esa sensación Pero no diría Que tú eres De los que más Me han hecho sentir así Pero sí A lo mejor Gente De tu De tu vertiente De hecho Si Entiendo eso Y cuando He podido decir Cualquier cosa Ha sido por lo que Te he dicho antes O porque me he sentido Atacado yo O gente de mi alrededor Ha sido atacada Por pico de oro De alguna manera Entonces Es como que va Por ponerte un ejemplo Práctico No vamos a dar nombres No Pero por ejemplo Cosas como Es que necesita hablar De otra persona Para tener Repercusión Entonces En el momento de que Yo es cierto De que sé que eso Me ha beneficiado Pero ha llegado Un punto en el que Mis suscriptores También me consumen Por mi propia persona Entonces Cuando tú has recibido Tantas veces Ese comentario De necesitas hablar De otro Para tener repercusión Y luego llega un punto En el que actualmente Estoy en un momento Bastante bueno Estoy bastante contento Y por ejemplo Un día en mi vida Que es un vídeo Completamente personal Tienes 60.000 visitas Y te han estado Puede ser gente Cercana a ti Atacando con eso Necesitas hablar De otros Para tener repercusión Que es una forma En realidad Es una forma Bastante despreciable De atacar a alguien En el fondo Estás haciéndole sentir Que es una persona Que por sí sola No genera ningún tipo De interés Entonces cuando te han Atacado así Y de repente Ahora tú miras los números Y dices Un día en mi vida 60.000 visitas Tienes ciertas ganas De reivindicarte De cierta Venganza ¿Me explico? Entiendo lo que Quieres decir Pero también creo Que ha habido Un cambio En pico de oro Muy fuerte Entonces Yo por ejemplo De los vídeos Que hacías al inicio O que podías llegar A hacer En los que En cierto modo Se veía Ahí que Que bueno Que no medías tanto No controlabas Como lo haces ahora Yo también Criticaría eso En cambio Ahora Aunque hables De otra persona Lo haces De una forma Más cómica Como decías En la entrevista De Marcos Pues que incluso La otra persona También se puede reír Contigo O cualquier cosa Entonces Creo que De alguna manera Que criticaran El trabajo Que hacía antes Que hacías antes O como lo hacías antes O lo que sea En cierto modo Yo lo justificaría Pero Hay una gran diferencia Entre el pico de oro De antes El pico de oro De ahora Yo soy una persona Que consume El pico de oro De ahora O sea De hecho Los domingos Cuando tú subes un vídeo O haciendo la cena O fregando O cuando voy en el coche Me lo pongo Y digo Bueno Así me entero Lo que pasa en el fitness Aparte de enterarme Pues me echo unas risas Con las cosillas Que vas diciendo Porque al final No deja de ser humor También ¿No? Pero también A mí Me duele por dentro Cuando en algún momento Has hecho un vídeo De algún amigo O de alguien que aprecio O lo que sea Entonces También Es como que Empieza a haber fuegos Por una parte Por el otro Te sientes mal Yo me siento mal El otro No sé qué Y es como que Y tú Y tú me tienes que decir Sí o no Si me dices que no Es que estas tres preguntas Son negativas Si me dices que sí Puede que De las tres Una sea positiva Que sean dos Que sean tres Pero nunca lo sabremos Te gusta ¿Te gusta o no te gusta? No hay miedo No hay miedo Vale La primera de todas Así es ¿Alguna vez Te has liado Con alguna chica Del sector del fitness? Qué bueno macho No hace falta Que me respondas ahora Porque te tengo Que hacer las tres Del tirón Y si tú me dices que no Es que no a las tres Y si me dices que sí Pero esta hay que especificar Un poco la pregunta Del sector del fitness Que pueda tener Algo de seguimiento Que pueda ser conocida No una chica Que practique fitness Sin más Segunda pregunta ¿Alguna vez Tan detenido? Sí eh Vale Y tercera pregunta ¿Alguna vez te has drogado? Drogado de marihuana Para arriba Teniendo en cuenta Que la cafeína Tirando de definición Es una droga Drogas recreativas Más específicamente ¿Pero legales o ilegales? Porque el alcohol Ilegales Vale No hace falta Que me digas Sí a esta Solo me tienes que decir Sí o no Y ya está Pues a ver Si no especificamos Del todo la primera Las otras dos Son un rotundo no No me he drogado Con ningún tipo De sustancias No pero la primera Es la única Que me genera dudas Porque es difícil De especificar En el sentido De donde ponemos El límite De empieza a ser conocida No empieza a ser conocida ¿No? Sí Bueno Vamos a hacer una pregunta Que haya sido O que sea tu seguidora Claro Esto ya es mucho más fácil Sí obviamente sí Joder No a ver Vamos a ver Es que esto me hace gracia Porque mucha gente dice No pero ligas más A ver Tienes más visibilidad Estadística Es que claro Cuanta más personas te vean Más posibilidades tienes De gustar a alguien Entonces Pues ¿Qué se le va a hacer? O sea Pero no es que yo tenga Una conducta depredadora De decir Voy a hablar No para nada Yo soy súper correcto O eso creo Si no que alguna seguidora mía Me corrija Pero con una seguidora Sí Obviamente sí O sea Obviamente Súper rotundo Súper ¿Cómo no lo voy a hacer? Hostia pues mira En realidad solo Necesitaba un sí o un no Y que ya cualquiera Se Ah pues Detenido no Tuve un juicio Con 12 años Por un problema Con una carabina Bueno El pueblo es muy salvaje Sí Pero claro Con 12 años no te detienen Claro Tuvimos un juicio Tuvimos una movida Bueno algún día Si le interesa A algún suscriptor Puedo hacerlo De contar una historia personal De estas Pero no Detenido como tal No Vale Perfecto Cero delitos Vale Pasamos a la segunda mía Que wow Ha sido muy buena Muy jugosa Vale Ereco Batman Science ¿Qué opinas De la normalización Del uso De las sustancias Dentro del fitness? Porque Tú eres una persona Que tienes muy buenas intenciones Y siempre intentas Un poco llevarte bien Con todo el mundo El cura del fitness Eres el cura del fitness Y yo muchas veces Le comento a la gente Le digo Precisamente a Eneco Su problema Es paradójico Que su problema Sea precisamente De intentar llevarse bien Con todo el mundo Cuando a veces Recibe precisamente Por tener buenas intenciones Pero es como que No terminas de posicionarte Es como que Intentas estar bien con todos Pero al final No terminas de tener Quizás una posición Más radical Entre comillas O más diferenciada Es como que Un poco happy Un poco No te posicionas del todo Es como no te terminas De mojar Entonces bueno La pregunta Afrontala como quieras ¿Qué opinas de la normalización Del uso de sustancias? Vale Mira Yo creo que En la mayoría De aspectos Siempre suelo Mi punto de vista Suele ser bastante centrista En el sentido de que Los extremos No me suelen gustar nada Entonces En general En la vida En general En la vida Incluso en el entrenamiento Que tienes varias corrientes Y varias vertientes Unos de alta intensidad Alto volumen Alta Especialización En ciertos ejercicios Lo que sea Siempre me gusta Coger lo mejor De cada cosa Y quedarme en el medio Porque creo que Te da más Tienes más versatilidad Después Para todo en general Y en relación A esta pregunta La normalización Del uso De este tipo De sustancias No me gusta O sea El hecho de Hablar Es que es complicado El hecho Te estás metiendo En el barro ahí Sí No Pero el hecho De hablar abiertamente De las sustancias Como si estuviéramos Hablando de cafeína Como si estuviéramos Hablando del batido De proteínas Y normalizarlo tanto No me gusta No me gusta Por un lado Pienso que tiene que haber Información Y que Por la parte más Científica quizá Porque al final Quieras o no Estamos hablando De sustancias Que están en nuestro cuerpo También Las propias hormonas Como interactúan Que pasa Si utilizas Desde fuera Esta sustancia Como interactúa Con tu cuerpo Que pasa aquí Que pasa allí Me parece súper curioso Y súper bonito A nivel Más científico Como una rama De la ciencia La propia farmacología Como actúa En nuestro cuerpo Entonces El conocimiento Me parece importante Pero Ese conocimiento Normalizarlo Dentro de un ámbito Que se utiliza mucho Como es el fitness O el culturismo O lo que sea Creo que es peligroso Porque muchas veces La gente que Nos sigue en redes sociales Son chavales Que están empezando Y que te oyen hablar Diciendo Bueno, tiene efectos secundarios Pero se pueden paliar Tiene efectos secundarios Pero haciendo esto Y esto otro Pues pueden ser menos Gente Que son jóvenes Que Que con 20 años Quizá no vayan a tener Esos efectos secundarios O que no ven más allá Porque dicen Bueno, cuando tenga 40 Cuando tenga 50 Los años pasan Joder Los años pasan Entonces Creo que la normalización De este tipo de sustancias Puede llegar a hacer Más daño Más daño Que Que ayuda O que cosas positivas Que encima Como esas personas Son referentes Son como figuras De autoridad Su palabra Puede ser un arma De doble filo Puede hacer mucho bien O mucho mal Al final El poder de la palabra El poder de la llegada El poder del vínculo O sea Yo opino parecido Yo opino que además Si se normaliza Incluso Como estás diciendo tú Lo de dar información Al final Es como que te acaba tentando No es como si tú Empiezas Cambias tu grupo de amigos Y empiezas a juntarte Con un grupo de amigos Que empiezan a hacer algo Que para ti antes era extraño Pero para ellos es normal Si tú te integras Al final Empiezas a normalizarlo Y a quitarle peso Entonces yo creo que El problema puede ser Que se le acabe quitando peso Por tanta información que hay Eso es Que se le acabe quitando el miedo Ese miedo Que en realidad tiene que haber Como el uso De tipo de sustancias Que te pueden hacer daño A la salud Pues tienes que tenerle Mucho respeto Y se le quita Tanto el miedo Como el respeto Como todo Y al final Pues según en qué círculos Te muevas Pues se normaliza más incluso Y creo que hacerlo Desde una plataforma Que tiene mucho alcance Que puede llegar a mucha gente Puede resultar negativo Luego En cuanto a lo que decías De las relaciones Yo tengo compañeros Que aprecio muchísimo Que saben muchísimo Y creo que comparten Información De una calidad Excelente En relación A la prevención Y al uso De este tipo De sustancias Y creo que La labor que hacen Es increíble Pero es como todo Depende de a qué personas Lleguen esta información El uso de la información Ya no El uso de la información También se puede Tergiversar Se le puede Dar vueltas ¿No? Vale Un inciso Esto va a ser un poquito Cuchillo ¿Hiciste tú Una publicidad A una guía Desarms? ¿Puede ser? Vale Esto lo voy a aclarar No es que hiciera publicidad Sino que narré Una guía Del uso Desarms De Carlos Mejías En Audiofit Y esto es básicamente Porque bueno Como sabrá la gente Yo he estado trabajando En Audiofit Que es una Una empresa de formación Vía audio ¿Hablas en pasado? Sí Ahora mismo ya No estoy No estoy trabajando De forma activa Con Audiofit Vamos a aclarar Esta parte después Pero bueno El caso es que Es que todavía Utilizan tu imagen Es que me he metido Para ver como Funcionaba la web Y he visto tu imagen Y entonces Sí Entonces he estado trabajando De forma activa Con Audiofit Y aparte de tener Los audio cursos Yo hacía audiolibros También Yo me mandaban libros Y me decían que los leyera Los leía y ya está Una de estas guías Que la hizo Carlos Mejías No es una guía De cómo usar los SARMs Para ponerte más fuerte Sino es una guía De el uso de SARMs Los efectos Que puede llegar a tener A nivel negativo Y todo De una forma empírica De gente Que ha llevado él De información Que no hay Sí O sea que solo se centra En los perjuicios Se centraba Se centraba en Los SARMs ¿Qué hacen? ¿Qué efectos tienen? Pues este SARM Pues este SARM Te hace que pierdas grasa O este que ganes masa muscular Y este con este Hace que no sé qué Pero sobre todo Lo que no nos cuentan De los SARMs Son los efectos negativos Que tienen Porque la gente se piensa Que un SARM No te toca el eje Que tú lo tomas Y ya está Y lo que ha hecho Carlos Ha sido acogido Y ha dicho Que no te toca el eje Pues este, este, este y este En personas que han utilizado Durante tanto tiempo Se ha visto Que la reducción de testosterona Es de tanto Es de O sea es un libro Súper informativo Que cuando lo lees Te dan más ganas De no saber De estas sustancias Que de utilizarlas Que hace hincapié Más en los perjuicios Eso es Como mucha información Que comparte Carlos Porque al final Carlos es una persona Que ha tenido mucha experiencia Y es una persona Que ha visto Lo que pasa Con el uso De este tipo de sustancias Y que no es una persona Que te va a venir Y te va a decir Cíclate Haz esto Haz lo otro Todo lo contrario Es que si tú le dices Y le preguntas Carlos me quiero ciclar Lo primero que te va a decir es No lo hagas Por esto, por esto, por esto Por esto y por esto otro Que lo quieres hacer Allá tú Vale Ahora quieres explicar Por qué ya no perteneces A ese magnífico Audiofit Es que lo de audiofit Hay mucho cachondeo En plan Va, compras Colacao 5 kilos Y te regala Una suscripción A audiofit Es verdad Llegó un momento En el que no sé qué Te regalamos audiofit Por un año Es como que se ha visto Mucho en redes sociales Básicamente bueno Porque este proyecto Nunca ha sido mío O sea Sí que hay gente Que se piensa Que el proyecto es mío Porque también Yo he estado Desde el principio Apoyando el proyecto a muerte Es de un compañero mío Un amigo mío Que es Marcos Y lo que pasa Es que ya con el paso Del tiempo Ahí ha habido Mucha rotación de gente Hay muchos profesores Ahí tal Y creo que La esencia Que podíamos aportar Antes No es la misma Y yo aparte Tengo proyectos Paralelos Que pueden Resultar Siendo competencia Del propio proyecto Audiofit Entonces compite Con dos proyectos Que pueden ser similares Que pueden competir Entre sí O por ejemplo La más el más academy Que sacamos Que son diferentes Porque uno Un proyecto es de ticket bajo Y el otro es de ticket alto No vale más Que el otro Pero ya la gente Te pregunta Ya estoy suscrito a audiofit Que es mejor entonces Entonces no me voy a suscribir a esto Porque ya estoy en lo otro O porque tal Cuando en realidad Son cosas diferentes Y puedes hacer una cosa Y la otra Pero muchas veces La gente se termina Decidiendo Y si yo estoy aquí Ahí Estoy en mil sitios Al final Primero Estoy haciendo Que mis proyectos No crezcan tanto Como me gustaría Que creciesen Porque al final Estoy en mil historias Y creo que También se ha explotado Demasiado mi imagen Y quiero Porque creo que Mi imagen es valiosa Por lo que Por el trayecto Que he podido llegar a tener Y de explotarla a alguien La quiero explotar yo Claro La quieres cuidar Vale Si quieres pasamos ya A mi pregunta Venga dale O sea son buenas Las que me estás haciendo Vale pues te toca La segunda pregunta Segunda pregunta Vamos a ello Vale Esta pregunta Está relacionada Con los análisis De las proteínas Que hiciste Que hiciste varios análisis Y mi pregunta va En relación a Si has hecho algún análisis Que no has enseñado En tu canal A raíz de ir Haciendo análisis De diferentes marcas Si te ha llegado Alguna marca Que has analizado Y que no la has enseñado Por algún motivo Rotundamente no Para hacer esto Muy confesionario No, no Como un interrogatorio No Todos los análisis Que has hecho De las proteínas Si y he tenido Bueno En cierto modo He tenido suerte Porque yo sabía Que de salir mal Esto iba a gestionar O sea iba a provocar Un montón de problemas A nivel personal De que las marcas Me iban a chuchar mucho Entonces todos salieron Relativamente bien Unos mejor que otros Pero he sacado todos O sea absolutamente De hecho El de la marca Que me quiso patrocinar A mi en un comienzo Eso fue un auténtico Esperpento de análisis Y lo saqué Entonces tú Tenías duda De que a lo mejor Uno salió muy mal Y yo Para quitarme problemas Lo quiso ocultar No, no Más que dudas Tenía esa curiosidad De decir Ostras Y si has hecho algún análisis Que ha salido muy mal Y por eso mismo Para quitar Porque ya sabemos Cómo funcionan Estos temas Y las marcas Hay algunas que son Muy grandes Y que Y que joder Pues que Que pueden estar detrás Que pueden achuchar Pueden Aparte Todos mis análisis Estaban financiados Por un grupo de Telegram Que eran suscriptores Entonces de no haber Sacado uno Se filtraría la información Alguno diría Joder son más de 100 personas Alguno diría por ahí Oye que se analizó Esta y no está salido Si que es verdad Que dije Que mi intención Para que no lo aseguré Era analizar on Para cerrar yo Como la saga Y al final no lo analicé Porque se analizó la mía La marca que está conmigo Entonces Esa es la que no se ha analizado Que dije que sí Pero no se hizo el análisis No es que esté Y no le he sacado No se hizo No se hizo Y era la intención Sacar on y terminar ya Y no se hizo Bueno Entonces Un rotundo no Sí, sí Vale, pues venga Otra vez saco yo aquí el cuchillo Y te sigo contigo Y es que está súper Súper sabrosona Porque encima A colación de tu pregunta O sea Queda genial Porque tú hace poco Hiciste un cambio De marca de suplementación Sí Y en el vídeo Dijiste como que Esta era más afina A tus ideales Y principios Entonces la pregunta Es muy sencilla Decir esa afirmación Quiere decir Que los años Que has estado con Procis Estabas con una marca Que no era Afina a tus ideales Parcialmente Y totalmente sincero Sí que es verdad La verdad que A la hora de trabajar Con Procis Siempre he intentado Ser fiel A lo que A mí mismo Y creo que lo he conseguido Si alguien piensa que no Pues que me lo diga Por qué Y reflexionaré Al respecto Pero algo que no me gustaba A mí era La promoción La teletienda Constante Y en todo el tiempo Que he estado en Procis Creo que he sido El influencer de Procis Que menos promoción Ha hecho en la historia Porque no me sentía Cómodo haciéndolo Desde Procis En ningún momento Me han metido presión Para que lo hiciera Lo que quiere decir Que se ha respetado mucho Lo que yo quería En un principio Entonces Esto Pasa de la siguiente manera Ahí me contactó Procis Y en su momento Me puso un contrato Que para mí Era increíble O sea que yo decía Este contrato está súper bien Con este contrato Yo voy a poder Centrarme más En otras cosas Porque me quita trabajo Al final si tengo Una ayuda económica Tanto mensual Como a nivel de comisiones Y todo Me puedo centrar en otras cosas Para seguir creciendo Para seguir tal Entonces Es un contrato muy bueno Claro que Para firmar este contrato Yo me tengo que asegurar De ciertas cosas Cumplían estas cosas De las que yo me tenía Que asegurar Y como cumplía Como no me iban a meter Ningún tipo de presión A la hora de hacer las ventas Ni promociones Ni me iban a empeorar El contrato Si vendía menos De lo que se esperaban O tal o cual Yo cumplí Con lo que ellos Me pedían La verdad es que Siempre ha ido muy bien Si alguien me está viendo Gracias a mis seguidores Que aunque yo no promocionara En un mes entero Ellos hacían La compra religiosa Con el código Batman O sea Era increíble Entonces Yo he estado muy cómodo En la marca Hasta que ya llegó Un punto En el que dejaba De sentirme De estar cómodo Es como que Lo que te he dicho Parcialmente De alguna manera Yo era fiel A mis principios Pero la marca Pero la marca La marca Con la que estaba No No seguía Los mismos principios Que tenía yo O sea Es posible Que tú tuvieras La sensación De que Tú no estabas Haciendo eso Que iba En contra De tus principios Pero en sí La marca O la política De la marca Si podría Entre muchas comillas Ensuciar tu imagen O ensuciar No Sino simplemente Asociar a tu imagen Algo que no se corresponde A ti Eso es Entonces También En el momento Que yo firmé Con Procis Tampoco tenía Conocimiento De estas marcas Que ahora Están surgiendo Que están haciendo Las cosas muy bien Que están apostando Tanto Por la calidad Transparencia Que no te Pues yo Ahora mismo No tengo un código De descuento Y que me digan Tú no tienes ningún código No tienes que me lo hacer Entonces tienes un fijo Que te cagas Que me lo entra por la puerta El fijo Estoy contento ¿Dónde están los billetes? La fe para el bus Si quieres luego te acerco A donde quieras En mi coche En el Lamborghini No La verdad es que Eso En ese momento Ni tenía esas posibilidades Porque tampoco me habían llegado ofertas Ni las conocía Esas posibilidades Entonces pues bueno Viendo que había otras posibilidades Y que también Yo tenía Cierta Cierto poder De negociar De hacer y deshacer Pues No me sentía Como donde estaba Y quería aire fresco Y de hecho Lo que hice fue Dejar Procis Estuve dos meses Sin contratos Sin marcas Sin recibir Nada de dinero Ni nada Negociando constantemente Hasta que finalmente Me decidí Y por culpa de esos dos meses Mis zorretes Escribiéndome ¿Dónde va a ir Batman? Yo creo que aquí Que acá Que no sé qué Y yo Bueno ya veremos Para la misa No sé qué Joder Vale Bueno pues Ha quedado respondida Muy bien Te toca Te toca Venga A ver si me metes En el pecho ya Que me estás aquí Con artillería Ligera Macho Sí Bueno a ver La verdad es que Es muy duro Pillar a Padre Zorro Es duro Pillar a Padre Zorro Y pillar Sí sí Es increíble Vale Tengo Las dos últimas preguntas La segunda Bueno la tercera Que te voy a hacer es ¿Hay algún youtuber Influencer Que de verdad Le tengas Tampoco odio Pero que No te caiga Nada bien Y que en algún momento Le hayas llegado A tener Odio O más que odio Porque tampoco Creo que sea odio Que no No sabría cómo definirlo Pero creo que ya me entiendes Que no te gusta absolutamente nada Que te dé rabia Algunas cosas que hace incluso A ver De primera Si eres una persona Que piensa que odiar Es un gasto de energía inútil Entonces siempre que puedes O puedas No es bueno odiar Pero tengo que reconocer Que el último vídeo Que me hizo Jim Sroca Que era 12 minutos Llamándome basura Sin argumentos Atacando a cosas Que En las que tú No tienes ningún tipo de decisión O puede ser Pues la genética Puede ser La estatura Como puede ser Son cosas que te vienen Como heredadas ¿No? Entonces No es criticable No es una acción Que yo me esté comportando mal Es claro Entonces Ese vídeo Sí que es verdad Que durante unas semanas Sí que me generó Una especie de Tampoco diré odio Pero Un poco de aversión Un poco de De que no me apetecía Ver a esa persona Sí que me generaba Un poco de aversión Pero ya se me ha pasado Igual me ha durado Dos semanas Porque el vídeo Fue un poco desagradable Para mí fue Un vídeo Un despropósito de vídeo Pero ya se me ha pasado Entonces Más allá de De eso Yo diría que no Que odiar a alguien Como tal No No porque además Si yo cuando he criticado Acciones de terceros Son acciones que en realidad Nunca me han repercutido De manera directa Hay que decir Si cuando he hecho un vídeo Esta persona está engañando En realidad En realidad A mí no me engaña Porque Bueno O creo que no me engaña O a lo mejor estoy engañado Porque estoy equivocado O sea Pero tú me entiendes Sí Entonces Como nunca son cosas Que me las tomo de manera personal No Yo diría que no Pero es que no soy una persona De odiar No soy una persona De ser rencorosa A pesar de que En la primera pregunta Y la condescendencia Con la que me tratasteis Cabrones Pero no Más allá de eso Que pueda estar así Un poquillo picado No soy una persona De odiar Y tú crees que De alguna manera Volviendo a esta primera pregunta De la condescendencia Y tal Que me estás diciendo ¿Tú crees que de alguna manera Recibiste Un Que Yo creo que Los palos que recibiste Son menos De los que hemos recibido nosotros A pesar de que ¿Tú crees? No O sea Yo por ejemplo Pero es que eso es lo que pasa Que Esa vertiente Ataca con condescendencia Y son ataques como camuflados Quiero decir Si yo hago un vídeo crítica Mi vídeo va dirigido Y es muy sencillo Pero hay muchas personas En las redes Y tú lo sabrás Que hacen polémica camuflada Que exponen una situación Donde tú puedes Personalizar esa crítica Pero él no da nombres Pero tú Si no tienes retraso Te das cuenta De que es Dirigido a una persona O como mucho dos Entonces creo que Estas personas La gente no Se da cuenta De sus ataques Porque siempre Esa condescendencia Va disimulada Pero No sabría decir Quién ha atacado Más a quién Pero yo sí En el momento En el momento que Se ha diferenciado Tanto Esto es contenido De valor Esto es lo que vale Esto es divulgativo Estos Estás bien Tío Contenido de Valor Todavía no le sale Macho Vamos a ver un tutorial Ahora En el momento Que se Magnifica Tanto eso No sé cómo explicarlo Tío Que a lo mejor Puede que haya un poco De paranoia En el sentido De que crees Que va por ti Pero es la percepción Que he tenido yo No sé Cómo explicarlo Sí, sí Que puede que me equivoque De hecho Al final Es como que siempre Tendemos a A pensar Que Lo que rodea Un tema Específico En el que nosotros Estamos metidos Va por nosotros O sea Que se critica Por ejemplo Que se hace crítica De De la gente Que habla de estudios Yo pienso que va por mí Directamente Mira Yo te tengo que reconocer Que cuando empiezas Dilo de los papers Va por mí Todo Cien por cien No, joder Pero a mi cabeza Así viene A ver Tú piensas que yo Muchas veces Deante de la cámara Voy muy rápido Sí Pero joder A veces Sí O sea No te voy a mentir Pero te estoy diciendo A la cara Quiero decir Alguna vez A ver Luego esto lo he hablado Yo con Eneco Y sí que es verdad Que él me ha comentado Que detrás de leer Un paper Hay bastante Bastante estudio Mucho Sí, sí, sí Entonces bueno Ya como que has limpiado Esa percepción que tenía De que cuando hacía El típico comentario Me bajo un papers Venga Papers para todos Venga como un papagayo A ver Pero es que Eso es humor O sea En el sentido de Que tú cuando haces eso Sí, pero es humor Un poco Que lleva ahí O sea Algunas veces Sí he tirado un poco Mira como está Está justificando No, te lo estoy No, te lo estoy No he justificado Te lo estoy reconociendo O sea Alguna vez Sí he podido tirar alguna Con un poco de mala leche Sí, pero luego He hablado con él Y me ha dicho No, no, joder Que yo me bajo el paper Y hago contrastos Hombre, pero yo creo Que al final La gente que me sigue A mí de cerca Sabe que no es leer un paper O sea De hecho Para leer un paper Tienes que tener formación O sea Hostia Hay que tenerla Hay que O sea Una cosa es Sí, de base dices ¿No? Para interpretar Sí, sí Una cosa es Leer Porque se hace En redes sociales Se hace que hay gente Que coge un estudio Y se lee el abstract O se lee las conclusiones Y las dice Y ya está Pero es que eso No es Eso no es Interpretar un trabajo O sea Porque al final Y de hecho A mí todavía me quedan Muchos años Muchos años de estudio Para poder entender Muchas cosas Muchos papers Muchos trabajos Porque a nivel estadístico Hay un trabajo brutal Ya no solo a nivel estadístico Sino a nivel de interpretación De este estudio En relación a otros Tantos estudios Que se han publicado Cuando lees un estudio Tienes que leerte Otros tantos estudios Que hablan de lo mismo Para poder poner en contexto Todo eso Entonces al final De hecho yo hice El máster de investigación Y es un máster De un año entero Hablando sobre esto Concretamente O sea que Es No es tan fácil ¿Qué pasa? Que puede resultar fácil O cualquier otra Persona que coja un paper Que era una conclusión Y que lo diga Y ya está Se puede pensar Que lo que yo hago Es fácil El problema es que Yo he visto muchas infografías De Instagram Que realmente Lo que es la infografía En sí Parece que han sacado La parte esa resumida Que tú dices Hay muchas que dan La sensación De que es un copia y pega Le ponen una buena Una imagen Un diseño de imagen Bonito y tal Pero otras veces también Para poder sacar Una infografía Con cuatro o cinco puntos Tienes que tirarte Horas Con este paper Con este otro Con este tal Para poder sacar Estas conclusiones Y hacerlo fácil ¿No? Entonces Yo creo que también No es por justificarme Pero creo que Hoy en día Hay mucha gente Que estoy seguro Que lo hacen Con buenas intenciones Hay otros que seguro Que no ¿No? Pero que Se han sumado Al carro Se han metido En el carro De la ciencia Y te hablan De Te intentan Llevar la contraria Con este estudio Y dice que tal Este tal Cuando en realidad No saben ni leer Ni interpretar bien Un trabajo Entonces Si que es verdad Que incluso yo He metido palos A esto también ¿No? Pero cuando se habla De ciencia Seguramente sea Porque el apellido De Batman Science Lleva la ciencia Como tal Entonces me mete Directamente ahí ¿No? Pero hay muchísimo Muchísimo trabajo Detrás Del mismo modo Que hay mucho trabajo Para hacer cualquier Otras cosas ¿No? Sí Pero sabes también Por qué venía eso Esa frase mía También surgió A raíz de que Cuando a mí me atacaban Decían Necesita hablar de otro Para tener visitas Entonces tú si Lo pones en el mismo contexto Una persona que lee un paper Necesita a alguien Que haga el paper Y tú estás leyendo el paper Aunque lo interpretes Aunque tenga un trabajo De interpretación Al igual que yo tengo Un trabajo de argumentación Para hacer una crítica Entonces como que a mí Se me reducía mucho Al absurdo de Habla de otros Y así ya está Ya tres visitas Y yo claro Yo veía pues La locución que hacía El trabajo de edición El trabajo de preparar Los argumentos Y que luego la gente Reducía todo mi trabajo Habla otros Habla de otros Entonces yo decía Pero es que si nos ponemos así Tú también necesitas Hablar de un paper A ti no te están viendo Por ti Te están hablando A ti O sea te ven a ti Hablar de un paper Al igual que me ven a mí Hablar de una situación Dentro de la comunidad fitness Y le puede gustar verme Por cómo pienso Y era eso Yo me sentía reducido Entonces era un ataque Y yo pues atacaba ¿No? Me sentía atacado Y atacaba Y era el símil ese Sí, sí Es lo que te decía antes Que al final Son ataques constantes Que si vas a la base De todo Te das cuenta Que hay mucho más Mucho más complejo Y luego también decirte Que no solo interpreto También hago papers Que tengo un par de ellos Como primer autor La chorrona así Pum La mesa La acabo de sacar Pum ¿Cómo suena? Bazvalle Primer autor Has empezado ya como autor Ya Sí Entonces ahora habrá otros Que lean como papagallos Lo que tú has creado De hecho Ya en la revista más Unos americanos Que tienen una revista mensual La primera revisión Que publiqué yo Como primer autor Ellos la interpretaron La desgranaron Y yo la leí Y dije Estos cabrones Se han sacado más información De la que he dicho yo O sea que Ahí se ve Que Quién sabe interpretar Leer Y Que han añadido ¿No? Incluso Sí, sí Que añaden O que incluso De los datos tuyos Que sacas Ellos hacen Manipulan estos datos No manipular La palabra no es manipular Tratan estos datos Hacen un proceso De tratamiento De estos datos Y sacan Otras conclusiones Súper interesantes Que quizá yo como primer autor No he sacado Entonces a lo que voy Es que En realidad Hay O sea que Leer un paper No es leerlo Y decirlo Que muchas veces Lo pensamos Sino que hay mucho Más trabajo detrás Y hay gente Que lo hace De una forma excepcional Y de hecho Ese es mi objetivo Mi objetivo Es cada vez Hacerlo mejor Vale La última es ¿Qué le pasó A la revista Natis? Me encantaba Ese nombre Una revista Natis En esa sí Que tú eras Partícipe directo Es socio De la empresa Eras socio Entonces ¿Se ha ido a la puta? Sí ¿Por qué te pones tan apenado? No, no ¿Por qué? ¿No te esperas esta pregunta? No, no Bueno porque La revista Natis Para mí ha sido Uno de los proyectos Más bonitos Que O sea He tocado una herida Sí Joder Lo siento Fracasé Y encima me lo recuerda Te va muy bien la vida No seas tampoco Que va No, no De hecho No creo que No ha fracasado el proyecto O sea De hecho El proyecto Iba muy bien Pero es que es un proyecto En el que éramos Varios socios No era solo yo Y que estaba Por un lado La parte académica Y luego por otro lado Una parte menos académica Y esa parte menos académica Y la parte académica Era un continuo Tira y afloja Discutir Problemas internos Desde que empezó Hasta que terminó ¿Y en qué lado Te posicionabas tú? De esos dos La parte académica O sea Yo estaba dentro La parte académica Como un buen cura Como un buen cura Eso es ¿Has visto? Me he posicionado ¿Eh? Está bien No, pero a lo que voy Es que al final Nosotros creamos esta revista Con intención de Tratamiento De estudios Hacer una interpretación Muy completa Sobre nuevos estudios Que se fueran publicando O incluso Coger temas específicos Y hacer nosotros mismos Una revisión Sobre este tema Y la verdad es que No hemos tenido Ni una sola queja A nivel de contenido Que hemos podido hacer De la revista Natis O sea Todos los clientes Que teníamos Estaban súper satisfechos Por un precio ridículo Que eran Con el descuento Eran 8 euros al mes Por un pdf De 70 páginas Vídeos Y de todo O sea Era algo orgulloso Porque yo echaba muchas horas De hecho Para escribir un artículo De Natis Yo podía estar Depende Si era un tema Que tenía muy trillado Pues desde las 7 Hasta las 30 horas Para un artículo De 15 páginas de Word Vale Y mi pregunta es Si funcionaba Y realmente el problema Era como interno Falta de entendimiento ¿Por qué ninguna de las partes Se ha quedado con Si funcionaba? Porque Mira Esto tiene una Una explicación Bastante larga Pero quiero resumirla De alguna manera Y es que Estos problemas internos Hacían que Varios participantes De la revista Se quisieran ir Pidiendo dinero Un dinero Que ya era Que tenía que desembolsar Cada uno Que tenía que Sabes como van El tema de porcentajes De empresas De no sé qué Y esto llegó a un punto En el que Nos saturó tanto La situación O sea El hecho de decir Yo por ejemplo Llevo con esto Que me ha quitado el sueño Incluso Es un proyecto Y ya No por temas económicos Sino más por temas Sentimentales De la propia revista Y el propio proyecto Joder Le he tocado en una herida Súper Y estamos hablando De que Entra Una persona nueva A la revista Que le intentamos Dar todo Y hace Cosas que no nos gustan Y luego se va Y pide Y hace Y al final Eso genera Un malestar Dentro de la revista O sea Que no quiero Que hablen En el grupo De la revista O sea Llegar a ese punto Y luego decirte Que con los integrantes De la revista Yo he terminado Genial De hecho Había como dos vertientes Estábamos como los académicos Muy unidos Por un lado Y luego estaba la otra parte No académica Yo estaría en la otra parte ¿Verdad? No lo sé Igual no La otra parte No es parte menos académica A nivel de contenido No es más la parte De llevar el marketing De la empresa A eso me refiero Con la parte menos académica Vale Vale Estaba interpretando Que yo pensaba Que te referías Que había una vertiente Como que buscaba Un poquito más Llegar con el contenido De una forma más llana En vez de tan científica No No por esa parte Sino que estábamos Los que La parte académica Que es la parte Que escribe Que hace tal Y luego está la parte más Del marketing digital El cómo hacer esto Cómo hacer esto Otro Colaboramos con este O con este otro Vale, vale Como la política Dentro de cara al público Eso es De cómo venderlo Qué hacerlo Qué tal Y ahí pues Había mucho conflicto Todo el rato Pues imagínate Que tú estás viviendo En una casa ¿Qué te ha pasado? Estás con Que te vas a vivir solo Vuelves otra vez A vivir con tus padres Y tú quieres hacer las cosas De una manera Y tus padres de otra Y al final Nunca llegas a un puerto Ellos querían publicidad Saliendo del fregadero Y vosotros no os parecía bien Por ejemplo No Este tipo de temas Que al final Pues generaron mucho conflicto E hicieron que Mira, sabéis qué Pasa aquí chicos Mejor dejamos la revista Nos dejamos de líos Que cada uno tire con sus proyectos Y ya está Porque al final Yo estoy muy contento Con los demás proyectos que tengo Llevarlos a cabo Y se ha acabado bien Y se ha acabado bien Fenomenal Eso es ¿Vale? Venga La última La última pregunta de todas Es ¿La tienes tomada con el dinamita? Yo pensaba que me ibas a decir La tienes grande ¿Cómo empiezas una pregunta Diciendo ¿La tienes? ¿La tienes? O sea ¿La tienes? ¿La tienes pequeña? La tienes tomada con el dinamita Pero no habíamos quedado Que no había haber terceras personas No, no Ah, yo a ti no Y tú a mí sí Espera Ah, es que esto es cojonudo Espera, espera Me ha dicho Hemos quedado Va a ser tal genérico No, pero con terceras personas es Espera, escucha No, pero si me estás diciendo Es que si la tienes tomada con él Pero si has puesto una tercera No, que me da igual Yo hablo lo que quieras Yo no soy como tú Un cura Pero habíamos hablado eso Y yo he respetado la parte del trato División No, que no pasa nada Que no pasa nada No te rayes No te rayes Si la tengo tomada A nivel personal A nivel Sí, si la tienes tomada por algo Para nada Pero tú estás viendo Cómo son últimamente los Sí, sí, sí Sí, es por favor O sea Es que Como no No le haga gracia al dinamita Esas tonterías A ver Quizás cuando me meto ya más A comentar temas Un poquito más complejos Con el Por ejemplo Lo que hace con Es que siempre lo digo mal Y parece que lo hago como Rollo interpretación Pero siempre me confundo Es Miguel Camarena Eso es Lo paso fatal La gente se dice No, exageras Sobreactúas Que no Que me sale Macarena, macho Te lo juro Pues a ver Quizás Ahora poniéndome en serio Quizás esa parte Sí pueda Verse más afectado Pero Toda la trayectoria Que traigo últimamente Con lo de Por los últimos vídeos Viendo también los anteriores Que hiciste En el pasado Claro que si vamos al pasado ya En el pasado pico Era una bestia Era un Salía por el mundo El modelo con un mechero A ver si ardía el mundo ya Una vez No, a nivel personal tampoco Solo que quizás No, simplemente Yo sé siempre lo que he dicho de él Es que me parece que es un gran profesional Pero sí que es verdad Que su forma de ver las cosas Es muy Dispara la mía Y al final Creo que se ha convertido Empezó siendo un poquito Esa figura de Ese chico en su balcón O en su trastero A ser un empresario De pura cepa Y es que parece que tiene Trayectoria Y va a llegar Hasta la política O sea, es como que Yo te lo juro Que le veo una transformación De hasta acabar de político Su forma de hablar Su forma de expresarse No sé Son cosas que Bueno, oye Es respetable Cada uno es como es Pero a mí no me gusta Pues Pues eso Pero no No tengo nada A contra él Es que joder Volvemos a lo mismo Él no me ha hecho nunca De manera directa Nada No es mi enemigo No me ha hecho nada No me debe dinero Claro, claro Yo puedo tener una opinión Sobre Pues creo que hace un buen trabajo Pero creo que es El marketing Últimamente por ejemplo Me parece muy abusivo Lo que hace Cuanto a redes En cuanto a Esto es gratis Pero dame tu correo Y es como que vendes tú Al mal diablo Porque le das tu correo Y la bandeja de entrada Te la satura Son cosas que Bueno La gente dice No, pero es que funciona así El marketing Vale Pero funciona así Para el que Para el que Pasa por el aro Porque yo también Estoy dentro de las redes sociales También estoy sacando un dinero Y hay muchas cosas Por las que yo no paso el aro Entonces Es así Pero porque la gente También consiente que es así Entonces A eso me refería también Con todo el tema De la revista Natis Con este tipo de cosas Que al final Yo creo que hay formas Y formas de hacer Publicidad De vender De llegar a la gente Es que llega un momento En el que si tienes algo Que funciona Y que suena muy coloquial Pero es guay Si lo conviertes En una empresa Ya no es guay No Entonces También hay que saber diferenciar Donde está tu marca personal Que es lo que te diferencia Porque hay muchas cosas Que puedes hacer Y vas a llegar más lejos En cierto modo Pero también pierdes Cierta esencia Que quizás te diferenciaba Es complejo Pero Yo estoy por esa pertiente De no corromperme En ese sentido Soy un youtuber Y soy un youtuber Que creo que No sé Por ejemplo Lo de pedir likes Suscripciones Es como que Si todo el mundo lo hace Ya me genera versión No sé si es por mi personalidad Pero Si todo el mundo lo hace Ya no me gusta Yo creo que siempre hay maneras Y maneras de hacer las cosas De vender De pedir likes De todo O sea Hay mil maneras De hacer las cosas Aunque tengas el mismo objetivo Que es vender un producto Claro Porque no nos vamos a engañar Yo Estoy en redes sociales Y lo que a mi me interesa Es que mi producto se venda Porque confío en el producto Porque sé que va a ser la leche Y porque Es de lo que vivo Sí Entonces pues Todos queremos vender Nuestro producto Sobre todo si te dedicas Si tu negocio Es online Sí pero digamos Que dentro del querer vender Hay personas que lo hacen De una manera Que se siguen sintiendo cómodos Y otros que pasan el aro Porque saben que funciona Pero en el fondo No se sienten cómodos Eso es Entonces hay personas Que pasan por el aro Y otras no Entonces Bueno Es respetable todo Pero simplemente es eso Entonces Cero problemas a nivel personal Con el yamita O sea yo le veo Con su vídeo Mi nueva casa Oye en el fondo A mi esos vídeos Me gusta verlos Porque es como Yo le he visto crecer Y joder Yo no sé Vale Me parece bien Que disfrute Yo también tengo Mis aspiraciones El tiene las suyas ¿Ha llegado a eso? Pues vale ¿Que la ha podido hacer Con ciertas tretas Que no son afines a mi? Bueno Pero yo que sé Incluso dentro de tu familia Tienes personas Que las tienes que querer O las quieres Y tampoco vas a estar De acuerdo con ellas En todas sus decisiones En la vida Y es que al final Es muy difícil Que estés de acuerdo Con todas las personas O sea con alguien Ni siquiera Sí, sí Totalmente tío Tío Esto ha quedado guapo Yo creo Yo creo que sí tío No ha habido mucha Yo no he visto Mucha No, ¿verdad? Vamos suavizando aquí Está bien Ha salido bien No te creas Las mías llevan un poco de veneno Pero ya Yo creo que se ha notado Que tenemos cierto cariño Cierto ¿No? Sí Buen feeling O sea Indiferentemente de que Las preguntas puedan ser así Un poquito más maliciosas Se ve que ahí Segunda vez que grabamos Y bueno Además somos más corros los dos Eso es Un placer tío Muchas gracias Por invitarme en tu casa Sí Y que le den like a este vídeo No 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 Eso no es cristiano Pero da igual Va a salir en mi canal Te voy a censurar Todo pitido es el final Y en blanco y negro Chao chicos